muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con saint rowe vamos a seguir con las misiones principales y vamos a seguir avanzando en las misiones principales disparando a cosas por ejemplo vamos al día en 3.000 y pico porque no se me ha desbloqueado esto si yo lo tenía ya si yo lo tenía esto ya configurado qué raro si ya lo tenía comprado de antes loco este coche puede que vaya rápido no lo sé puede que sí vale menos mal que se ha callado tío parece what the fuck te pones delante loco pues te destruyo podría podría sé que no llego porque la última vez no llegué pero quiero hacerlo tío bájate todo lo que pueda intentar adelantar algo adelantado imagino no creo que no voy a adelantar mucho no creo que no voy a adelantar mucho no he adelantado una mierda creo ese coche ese coche ese coche me vale hola guapo qué tal ven aquí ven aquí que te reviento es un vehículo de esos de atlas vale ya estamos cerquita no me jodas eh compadre voy a ir por el platino de este jueguecillo que ya le he conseguido por fin los 100 este año que me he puesto más opinión con el tema de platinos la verdad es que no tengo tanto tiempo como me gustaría sino el canal tendría mucho más vídeos de guías y demás pero si verá que voy a intentar sacar guías sueltas aunque sea de logros sueltos que puedan ayudar a la gente no te metas delante loco que te destruyo gente llamando a la policía tío si yo soy la policía ¿a quién vais a llamar? vale voy a ir directamente voy a ir directamente por aquí ¿sabes? para cortar camino ok vamos al lío hola ahora vale reúnete con él let's go ¿esto qué es? vale los cubos de basura tío que ya que estoy aquí al lado voy a inspeccionar no tío no 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 me la cubras no me la quitas vale ahora después la miro hola caray y ahora nice vale vale ¿qué hay que hacer? ponte en posición vale usa el campo de tiro para activar ¿qué hace? ¿qué es eso? what the fuck tengo que darle a los tres pero es que además yo tengo una sensibilidad súper baja tío no sabía ni de qué iba la misión a los tres no le voy a dar ni de coña te lo digo ya como tengo la sensibilidad ahora mismo ¿qué es eso? hey wow No sé yo cuál coger, tío. Ahora sí. Vale, vamos a ver qué aparece ahora, tío. Dispara más cosas. Uf. Estamos en el límite, eh. Vale, otra vez. Dispara de cosas. Vale, perfecto. Voy a usar el campo de tiro otra vez, tío. ¿Estamos locos o qué? Madre mía. ¿Estás locos, chaval? Madre mía, tío. ¿Te roto a Marshall? ¿Qué diablos? ¿Pero por qué? Buah, muchazo. Buah, muchazo. Vale, uno menos. Uh, me está disparando con... Vale, vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos, loco! ¡Vámonos, loco! Hay que pirarse. Vale, vale. Libérate de tu reputación con Marshall. Vale. ¡Hostia, no! Me estaba rayando... Me estaba rayando el sonido de las minas de proximidad, tío. Vale, parece que sí, ¿eh? Que ya está. No, tío, no terminamos. ¿Sí o no? No. Vale, ya sé lo que tengo que hacer, tío. Voy a intentar dejarme donde marcas. Donde hay posibles marcas. Hijo de puta, tío. De repente aparece ahí. ¿Qué? Oh, misión completada. Me ha asustado, tío. Disparando a cosas. Vale, mejora del arma de un amigo. Perfecto. Ok, aquí vamos a poder ya mejorar cositas. No, vamos a ir viendo... Vamos a ir viendo mejoras. No sé en qué punto ni en qué lugar. Echarse una fiesta, armario... ¿Qué hago, tío? Vale, muy bien. Pero quiero fucking ropa, tío. ¿Dónde está la cosa, tío? El tema de armas, ¿no? De porcito de armas, ¿vale? ¿Puedo equipar? Y puedo mejorar, pero necesito hacer cosas, claro. Mata a enemigos mientras estás en el techo de un vehículo. Mata enemigos con tu último cargador. Equipado. Equipar. Deriva vehículos aéreos hostiles. ¿Vale? Yo creo que esos irán consiguiendo... Lo de los coches tienen que estar fuera, tío. Si no, no lo entiendo. Aquí está. Vamos a ver. Se tiene que poder ya mejorar cositas. Vale. Bandazo para golpear vehículos. Barril. No es date la pregunta. L1 para activarlo. L1 para dar la vuelta. What the fuck? ¿Esto qué es, tío? Bandazo para golpear vehículos enemigos. Vale. Ahora mismo no puedo mejorar una mierda, tío. Vámonos a la siguiente misión. Decoración de la oficina. Decoración de la oficina. Vamos a hacer esta misión. Vale. Vamos a hablar adelante. Vale. Ve a Fort Cullen. Este será el del barril, ¿no? Vale. ¿Cómo suba ahí, tío? Aquí a lo loco. Vale. Una foto al cañón, ¿vale? Vale. Vale, perfecto. Vuelve a la iglesia. Vale, ok. No sé, tío, dónde... No sé la mierda esa de barril que es, tío. Y mira que tengo que hacer las misiones para mejorar los vehículos, pero... No lo pillo. Aquí hay algo, ¿esto qué es? Colocar objeto. Vale. Vale. Si es una foto, ¿cómo lo robamos? En plan de loco. Vale. Decoración de la oficina. Ok. Como es, eh... Aplicación de objetos. Revisa la lista de objetos. Sigue la pista para encontrarlos. Vale. Como... Como ya tengo las misiones principales hechas, voy a... Voy a hacer un wanted, ¿vale? Para... Voy a hacer un wanted para... Dinero, retirada de dinero. Ok. ¿Y dónde está lo de los coleccionables, tío? Aquí, objetos. 29 recogidos. Esto es solo las cositas amarillas que se van viendo, imagino, ¿no? Yo ya le he hecho fotos a... Yo ya le he hecho fotos a hamburguesas y todo, tío. Yo imagino que ahora nos irá saliendo. No lo sé. Vamos a... Vamos a hacer un wanted y lo dejamos por aquí. Qué pesado eres con la alarma, tío. Ahí vi un contenedor que habría que verlo también. Podría seguir recto a lo loco. ¿Qué hay aquí, tío? Me voy a bajar porque... Tengo curiosidad. Vale, ahí hay como un paquete. Que no sé qué narices es esto, tío. Es como un fardo de algo. Vale, dinero y droga. Recoger paletes de droga, joder. Vale, tío. Hay 125 que recoger, ¿eh? Todo eso tengo que ir haciéndolo si quiero... Si quiero el platino, pero... Vamos a hacer un wanted y lo dejamos por aquí. Giro 360. Pero ¿por qué pita, tío? No, tío. Tengo que hacerlo en un camino, en un sitio más grande. No. Hay que buscar un camino más grande. ¿Qué haces, corgado? Si era yo el que me iba a quitar, hombre. Mira, hay una fotografía. Vale, ya estoy ahí. Vamos a hacer aquí... Vamos a hacer esto. ¿Esto qué es, loco? Vale, un teléfono desechable. Y aquí hay... ¿Esto qué es, tío? Ahí hay como un viaje rápido habilitado. ¿Vale? No entiendo nada, tío. ¿Por qué tampoco me ha marcado... ¿Por qué tampoco me ha marcado... ¿Por qué tampoco me ha marcado... Ese coyote se fotografiaba, tío? Vale, voy a recuperar la camioneta... Pero voy primero a mirar todos los contenedores. Por si no, tenéis como que volver más aquí. Vale, reciclado. Es un arma, ¿no? Imagino, ¿no? Su fusil reciclado. Y aquí tengo que hacerle foto a esto. Thunder. Ok, y me la llevo ya. Vale, recupere la camioneta. Pues venga, vamos para allá. ¿Qué va a pasar aquí? Busca el laboratorio de meta. ¿What? O es ahí abajo o es aquí arriba. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es ahí arriba, tío? ¿What the fuck? Si hay algún tipo de actividad o algo, ¿no? Busca el laboratorio. ¿Qué laboratorio, hermano? ¿Qué laboratorio, hermano? ¿Qué es lo que busco aquí, tío? ¿Aquí atrás, no? ¿Esto es, no? Vale, tengo que remorcarlo. ¿Cómo se utilizaba, tío? No, al tirán uno no era, tío. Vale, vale, vale. La cámara está haciendo una mierda, tío. ¿Qué quiere que haga, loco? ¿Qué quiere que haga, loco? Buah, hay que correr, tío. ¿What the fuck? ¿El laboratorio es...? No sepa una mierda con el humo, tío. ¿Pero qué haces? Buah, tremenda mierda, tío. Vale, tío, la mierda. Ha ido ahí un choque raro y me ha reventado, chaval. No, el remorque, el remorque va como en el culo, tío. Lo mismo la lío, eh, no llego. Si llego es un milagro, eh, te lo digo ya. No estoy lejos, pero no llego. Y si llego, vamos, va a ser un milagro, pero literal. Vale, he reventado ya. Mata a los traficantes, ¿dónde están, tío? Para que te revienta. O sea, se lo lleva puesto, chaval. O sea, se lo lleva puesto, chaval. Ya está. Debería ser lo final del cristal. Bueno, no daría tiempo a hacer una misión más, ¿eh? ¿Esto qué es? Explorar la historia oculta. Buf, este tipo de misiones... Este tipo de misiones... Hay que hacerlo, pero son un poquito coñacillos. ¿Dónde está aquí para interactuar, tío? Aquí está. Son cinco. Esta zona, tío, me está rayando porque... No me está marcando... No me está marcando las cosas que tengo que hacer, tío. No me está marcando ¿What? ¿Pero por qué me salgo de la línea, tío? Vale, está Estoy fuera Vamos a buscar la historia oculta Vale, aquí también Aquí puede que haya otro ¿Este es otro? ¿Me sale o no? Sí, me sale, tío ¿Puede que haya uno en cada sitio? ¿Está dentro? Sí Por aquí otra puede que haya algo Alguno Aunque me Me huela que no Tiene que ser por delante A este ya le he dado Tiene que haber uno Tiene que haber uno más en algún lugar, tío Puedo comprar mierda, tío No le voy a comprar nada, tío Quiero hacer La última fucking Mierda de esta que me espera ¿Dónde estará, tío? Ahí hay uno Pero está fuera de la región Y le he dado ya ese también, creo Y juraría que sí Voy a darle de nuevo Puede que haya alguno No hay ninguno por aquí Cerca, tío Aquí está Esta cosita hay que hacerlo también Si queremos Ir a por el 100% Vale Así conseguimos experiencia Y necesitamos experiencia también Para subir a Siguiente ventaja Vale Por lo espero El vehículo de conducción Tiene más tiempo de turbo Antes de que hace el choque Todavía no hemos visto los turbos, tío Vale Aquí ya tenemos Lo raro es que no me los está marcando, tío Pero bueno Luego Luego si los marcará Me los marcan morados, tío Pero ya los he cogido No sé por qué no se quita el morado Pero bueno, gente Vamos a dejarlo por aquí ¿Me vas a atropellar? Vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente vídeo Hacemos dos misiones más Y vamos a seguir subiendo De nivel de personajes Que necesitamos llegar Por lo menos al 15 Que no sé si es el máximo Pero sí hay que llegar al 15 Para cierto trofeo y demás Así que nos vemos en el próximo vídeo Si os gustó Que le deis a like Comparte con sus vídeos Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!